La curva La clase pasada habíamos empezado con la definición de curvas para ¿cómo es que se dice? a partir de esto tratar de definir lo que sería la integral de línea ¿si? La curva básicamente es el recorrido de una función ¿si? y esa función nosotros le vamos a amar para la analización ¿si? Nosotros la clase pasada en cierta medida vimos algunos ejemplos de curvas parametrizamos algunos intentos de curvas donde en realidad la última curva que caracterizamos que característica tenía que era cerrada empezaba y terminaba en el mismo vamos a ver ahora algunas definiciones referidas a curvas entonces la primera c estamos hablando de lo que es una curva simple la curva c es simple que se exige una parametrización inyectiva en i tengan en cuenta que nosotros la parametrización hay en i a r la parametrización necesariamente tiene como dominio que pasó que pasó con el lápiz que pasó con el lápiz se perdió de la clase del jueves del teórico del jueves nuestro al lunes al lunes de mañana se repite por eso te pido preparar la tesea para poder o sea cualquier cosa la idea la idea entonces acá se supone que la curva es simple si la parametrización es inyectiva si entonces acá por ejemplo voy a tomar la parametrización y porque perteneciente al intervallo número número 1 si que es mi curva ¿cómo van a graficar esa curva? ¿cuáles son los recorridos de mi función? ¿qué cosa? ¿pero qué vas a graficar en el hiper sur a uno? en el traajo en realidad ¿cuánto daño? y ¿cuánto daño? y ¿cuánto daño? entonces ¿qué vamos a graficar? Igual a valor absoluto de X ¿De acuerdo? Nosotros vamos a graficar El valor absoluto de X Entre Fíjense que Algo de menos 1 ¿Qué le queda? Menos 1, 1 Este sería el punto A Alfa de 1 Es 1, 1 Esto es B Entonces estamos yendo Se supone que Esto es 1 1, 1 1 Estamos yendo desde A A B Que es Es el vinicurva Y Y Es 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 inyectiva Para valores distintos Me da valores ¿Y se cumple acá eso? No No se cumple Yo tengo valores distintos Y me da los mismos valores funcionales ¿Cómo? Tengo valores distintos Y me da los mismos valores funcionales O sea En el dominio Tengo la misma imagen ¿En qué punto del dominio Tiene la misma imagen? De 1 De 0 a 1 Y de 0 a menos 1 ¿En qué punto te pregunto yo? Se supone que si se escriba Tiene que haber Dos valores Dos de la función Para que a yo mismo ¿En qué punto? De 0 a 1 De 0 a 1 Y de 0 a 1 Y de 0 a menos 1 1 ¿Y? Entonces no tiene Dos de la función De 0 a 1 Entonces Claro, claro Porque es una Entonces Es inyectiva Es una función ¿Qué pasa? A ver Ponemos un poquito De atrás Es inyectiva Siguar elementos Del dominio Me da La misma imagen ¿En mi dominio ¿Cuál es? Mi dominio Es el intervalo Menos 1 Entonces ¿Qué dijimos? ¿Que dónde estaba la T? La T simplemente está En cómo recorro La curva Entonces En realidad No hay ningún Valor de T Que la función Me dé El mismo valor ¿Se entiende? Porque Los valores Acá lo que estoy representando Es el recorrido De mi función Entonces No hay ningún Valor de T Que me dé Se repita El valor Funcional Entonces En este caso Ahora acá Nosotros arrancamos ¿Ven? Este punto Este Igual Menos 1 Y acá Llegamos Con T con 1 Para los diferentes Valores de T Tenemos Diferentes Valores funcionales ¿Se entiende? Entonces Esta curva Esta Manifestación Perdón Es inyectiva Porque no se repiten Valores funcionales ¿Se entiende? No se confundan Con la función Y valor Absoluto Dejes Esa es otra función Y esa otra función Si no es Eje Pero Acá La función Que yo estoy trabajando No es Valor de T ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia ¿Eh? O sea ¿Cómo debería ser Valores de T Tened en cuenta Que para diferentes Valores de T Tiene que pasar Por el no punto ¿Si? ¿Se entiende eso? ¿Qué tiene que pasar En realidad? Algo así Que yo piense acá Para mí acá Para mí acá ¿Qué es lo que pasa? En este puntito Va a ser para Dos valores de T T Diferentes ¿Entienden? Entonces Ahí Esa curva Resipa ¿Se entendió? Entonces Ese es uno De los Cuidados Que tiene que tener O sea Lo que tiene que ser Inyectiva Es la paramilización Lo de la otra función Ahí tiene que ser La paramilización Ahora Nosotros La clase pasada La última paramilización ¿Cuál fue? La circunferencia ¿Y qué fue el ¿Cómo dijimos Que se llamaba Esa curva? ¿Por qué era cerrada? ¿Por qué era cerrada? A y B ¿No me acuerdo? Entonces ¿Qué va a pasar Siempre con esta función? No es inyectiva No es inyectiva Por eso Se es una curva Cerrada Simple Si existe Una paramilización Inyectiva En I Y A ¿Cuál es B? ¿Qué pasó? Falta algo Que saliera De esta transparencia Es que se dice I No En I Ah En el interior Sí Por eso le faltaba A esta transparencia Le falta que Tiene que ser inyectiva En el interior Del intervalo Justamente La paramilización Es atada Porque en el punto Va lo mismo ¿Qué hago? Saco el punto Problemático Que ya sé Que es atada Entonces Específicamente Esta curva Es una curva Cerrada Así Acá Como que Hay que separar El caso Cerrado Del caso Cerrado Pero La idea fundamental Tiene que ver Con eso Se queda La falta En el interior Del intervalo Porque El apunte Está bien Después La curva C Es una curva Regular Si existe Una paramilización Tal que Alfa' De T Sea distinto Del nulo Para todo T Perteneciente A T ¿Sí? Entonces La curva Acá estamos hablando De otra cosa Curva Regular La curva Que se cumple Esa Condición ¿Sí? Volvamos A este ejemplo Esta curva En regular Hay un detalle A ver Falta Esta definición Falta Ver que es Alfa' Prima Si no le digo Que sea la primera Nunca vamos A ver La función Va De un Este valor Y Incluido En R En R En R A R N ¿Sí? Es una función Victoria ¿Qué pasa con la Catornidad lateral? ¿Qué distinción tiene Esa catornidad? ¿Es de? ¿Es de? ¿Es de? ¿Es de? ¿No? ¿Es de? ¿No? ¿Es de? ¿No? No Es la columna Bueno, es una columna Esto es una matriz Si columna ¿De cuánto es 4? ¿Por? 1 ¿Por N? ¿Eh? ¿Cómo vas a contar? ¿De N? ¿Por 1? 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 La matriz La cobiada Es una matriz De N por 1 ¿De acuerdo? ¿Qué pasa Si yo te la pongo Esa matriz? En definitiva Una matriz De 1 por N Se puede ver ¿Cómo qué cosa? Un vector De R Ese vector De R N Alfa prima Es La traspuesta De la cobiada Ahí les queda Específicamente El vector ¿Quiere decir que no puede ser Una conta? ¿Qué cosa? La dos funciones ¿Qué dos funciones? ¿Qué me estás hablando? De alfa De Hay una sola ¿Qué? Si se hace Pero no conforta Pero no creo que tiene O sea No Tiene N El componente ¿Y cuál es el problema? La van a traer No puede ser Contrante ¿Por qué no? Y con carita De la componente ¿Cuál es el problema? Ah Para Eh Ojo Si hay escase ¿Te fuiste con esto? ¿Ya? Se lo estábamos hablando de otra cosa Porque no No me averías A ver Primer detalle O sea La alfa prima es La alfa copiana Eh Acá cuesta La respuesta Es comida ¿Sí? La compañera dice Que si La alfa Es constante Está derivada O sea Que si es constante En realidad Es una ejacular ¿Y te dice que alfa prima No puede ser Vector ¿Eh? No Por lo que vi No decía Que alfa prima No puede ser Retorno No Estamos de acuerdo Si No se va a hacer 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 Si alfa prima De este Si alfa de T No lo ha descontestado Que pasó Con la culpa Eh Nunca va a ser cerrado Y Y Y Y Y Y Y ¿Qué pasa Con la curva? ¿Qué es la curva Si el alfa Este constante Eh Pum pum Estamos de acuerdo Porque eso no cambia En realidad Como curva Es una curva Degenerada Porque la curva Degenerá De un cubo ¿Entiendes? O sea Por eso en realidad Esos son casos Raros Que puedan decir Pero Ahí hay que tener cuidado En esas cosas Porque ahí la curva Desgenera Un punto ¿Cómo? ¿Cómo? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y porque el alfa de T Para cualquier valor de T Para cualquier valor de T Vale es lo mismo? ¿Un, uno, 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 uno? Claro ¿Un, uno, 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 uno? ¿Entiendes? Por eso en realidad Eso es un caso Que no muestra Siente fácil Siente fácil Pero no se debe regular Ahí Bueno, vamos a Entonces Para Ver Me regular Necesito ver La capilla Es la capilla ¿Qué pasa en esta paralelización? Va a ser ¿Va a ser? ¿Qué? ¿Por qué no regulamos? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando va a ser La capilla No está funcionando? ¿Qué? ¿Qué le pasa con el absoluto? ¿Qué le pasa con el absoluto? La derivada es la zona La intención ¿Qué? ¿Qué? ¿No es derivable? Ahora, obviamente que, si no es delvable, ¿qué me dice la definición? La definición C. La que yo tengo, ¿cupleto? Pero, acá me dicen, si existe una parametrización, que cumpla eso. ¿Cuántas parametrizaciones tiene la cubana? Dos. ¿Dos? ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? ¿Eh? No me voy a decir nada. Tengo ni idea. A ver, ya tengo que traducirte conmigo. No voy a decir nada, ya hablaste. O sea, que ya te estás traduciendo. Yo estoy contando la parametrización y la cubana. ¿Cuántas parametrizaciones hay? Ah, pero sale lotería, 25. ¿Qué pasó? Infinita. O sea, hay infinitas, que si daba una cuba, siempre va a ser posible encontrar infinitas parametrizaciones. ¿Está? Porque en realidad, acá tenemos una ecuación. Pero yo puedo poner el 0 de t, valga el absoluto de 0 de t. Cualquier cosa por el tiempo. O sea, hay la cantidad infinita de parametrizaciones para la misma cuba. Eso hace que esta reducción a los efectos prácticos no sea usable. ¿Por qué? Porque no me voy a poner a callar las infinitas parametrizaciones para encontrar a ver si hay alguna que pase eso. Pero de vuelta, que la que yo encontré no cumpla eso, no quiere decir que no vaya a otra que lo cumpla. ¿Cómo nos fijamos en lo que mirá? Ahora, primer detalle es que esta fusión, el valor absoluto, no es derivable, ¿dónde? ¿Cómo nos fijamos? ¿Cero? ¿Cero qué? ¿Cero, cero? ¿Cero, cero? ¿Cero, cero? ¿Cero, cero? ¿Para qué va? ¿Dónde te lo estás hallando? Para cero. Para cero. Para cero. ¿Te lo recuerdo? ¿Te lo recuerdo? El T igual cero, esto no es, como que se dice, esto no es derivable. El T igual cero, sobre la curva, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la mitad? ¿En qué punto estamos cuando te va a dar cero? En el orificio. O sea, este puntito se alcanza a parte 1, ¿sí? ¿Qué le pasó al T igual cero a la curva? Cambio. Se quebró. En realidad, segurábamos. O sea, la fusión es, ¿qué decíamos que tenía la fusión ahí? Un punto oscuroso. Un punto oscuroso. Entonces, el hecho es que, para lo de regular, me interesa básicamente el deber, o sea, si en algún punto me pasa que la alfa prima vale cero, tengo que ir a la curva para ver realmente si se está quedando. O sea, un punto oscuroso no se saca. ¿Entienden? O sea, la idea fundamental de la curva regular es una curva que no se queda. No se sacó con la idea específica de esta, de la idea de regular. ¿Sí? Entonces, esta curva va a regular porque es de cero. Sí quebró. Y bueno, ¿por qué? No voy a buscar las infinitas parametrizaciones para probar que todos fallan. Esa es la idea de por qué hay que ir a la idea mínima. ¿Se entendió? Sí. ¿Preguntas, Héctor? Sí. En realidad, después me interesa la curva para educar a todos. Si el intervalo aquí se puede componer en un número finito de subintervalos, en su capa, en cada uno de los cuales se desregular, ahí la curva va a ser regular a todos. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Qué pasa con la curva? La podés ir a todos. Claro. Antes de cero, después de cero. Entonces. ¿Cómo la dividimos en dos? Te pasa el T. Exacto. T igual a T. Exacto. T igual a T, vos, ¿verdad? Sí. De T a menos uno a T cero, te queda T menos T. Te queda T y T. Menos T y T. El otro te queda T y T. De menos uno a uno cero. T de cero a uno. y estas son重iltonales? Intuitivamente parece. Intuitivamente pareció que sí. ¿Cuánto va a llegar al mismo agosto de T? Uno menos uno ¿Fue? ¿What? ¿Fue? A ver, ¿está firmado de T? Una, una ¿Y qué pasa con esa alfa prima? Son distintos del uno ¿Estamos de acuerdo? Esos alfa prima son distintos del uno ¿Sí? Un pequeño detalle ¿Cuál es el vector uno menos uno? Es un vector A ver, uno pone el uno acá, menos uno acá y saca el vector ¿Está complicado? ¿Pero vos tenés el plano X-Y esto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y el uno a uno? ¿Por qué me interesa eso? Porque en este trozo, el alfa prima coincide con qué cosa? Con la dirección del aprendiente El alfa prima acá le da uno uno En realidad, el alfa prima se cumple, que es el vector para la gente, que era uno Y en el sentido del cual la estamos poniendo Hacia acá, para todos los puntos de este intervalo, es el vector uno menos uno A todos los puntos de este intervalo, es el alfa prima específicamente de la esa regla Bueno, entonces, ¿preguntas? ¿Preguntas? Entonces, el caso humano es regular, pero es regular a dos Justamente, dijimos que el alfa prima que era el vector tangente Se hace a una nueva regla, el vector tangente, unitario, hace, es el vector, ese que está ahí Tiene la misma dirección que el alfa prima, el vector tangente ¿Por qué es unitario? Norma ola ¿Qué hay más? ¿Eh? ¿Y pero qué significa? Norma ola Normalización Norma ola ¿Ola norma ola? Vale una ¿Pero? Quizá el vector no es Elliot земla ante la norma O sea, el objetivo es que la norma de que un versor O sea, obtener un error de esto, un daño Lo que estamos buscando es obtener un versor Obviamente que la forma de obtener un versor es eso Pero el objetivo de esto es como que se dice la norma de un versor ¿Sí? Bueno Esto simplemente es una definición Nosotros dijimos que ¿Cuántas paramilicaciones tiene una cuba? Infinitas Infinitas Entonces, ahora Vamos a ver lo que es la equivalencia entre las paramilicaciones Tenemos Una alfa 1 del intervalo I1 a Rn Y alfa 2 del intervalo I2 a Rn Dos paramilicaciones de la misma cuba C ¿Sí? Si existe una función G Que va de I1 a I2 Tal, G es derivable Monótona estricta En I se intervalla Y que cumple que alfa 1 de T es igual a alfa 2 Porque está con G Entonces, alfa 1 y alfa 2 son paramilicaciones equivalentes O sea, la existencia de una función O sea, la existencia de una función Tengan en cuenta que Tanto I1 como el 2 están en I2 en R O sea, la función G va de R en R ¿Sí? La existencia de esa función Me asegura que las paramilicaciones son equivalentes Si G es estrictamente decreciente Las dos veces Porque esto está mal Si G es estrictamente decreciente Alfa 1 y alfa 2 son paramilicaciones Directamente equivalentes Si G es estrictamente decreciente La segunda es decreciente Alfa 1 y alfa 2 son paramilicaciones Inversamente equivalentes Ay, eso es que no nos acordamos de la verdad De la verdad Eh... Pregunta ¿Con qué está relacionado directamente equivalente e inversamente equivalente? El sentido de la que se recortó Por el sentido del cual nosotros estamos recortiendo La idea fundamental es esa O sea, lo que me interesa ahí Es el sentido Con el cual estamos recortiendo La lógica Perdón Salud Gracias Eh... La clase pasada Habíamos visto Eh... Esta paramilicación Alfa 1 Esa paramilicación 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 1, más T 1, más T con el T ¿Qué tiene que pasar? para que sean equivalentes 1, más T ¿Falta? No ¿Tiene que existirla? ¿Tiene que existirla? ¿Tiene que existirla? Lo que tengo que ver es que si yo componemos alfa 2 con G me da alfa 1 O sea, si yo compono alfa 2 con G de T ¿Qué me queda? 1, más G de T Coma, menos G de T Es igual a 2 Alfa 1 1, menos T T Alfa 1, menos T T Sí ¿Y existe? Sí Parece que G de T es igual a menos T Sí 2, 4, 5 metros ¿Cuál es el dominio de G? 0 ¿Y 1? ¿Por qué 0-1? Porque G de T Bien, ya pertenece ¿En los dos pertenece 0-1? Ah, con pie mal, con pie mal Con pie mal Con pie mal Y nadie me dijo nada Si, el cambio fue más grave y se puso el vuelo Sí Pero en realidad, ese busco está mal ¿Dónde está? No sería menos 3 No, entonces 1, 2, 2, 1 ¿Tien pertenece a menos 1, 1? No A la 0 ¿Eh? No sé No sé No sé ¿Por qué? ¿Quién me está hablando? Vos No sé ¿Por qué? Porque si a G lo despliega a partir de aquí O sea, es importante la posición, ¿no? Está G De G igual D, y está en el lado de A así, y no se tiene que ir por G No, ya ahí ya se tiene que ir por G Yo lo voy por G A mí era por G En realidad, el dominio de G como alfa 2 de G de T, tiene que ser alfa 1 de T Sí El dominio de G, ¿cuál tiene que ser? El dominio de alfa 1 O sea, 0 O sea, 0,1 El dominio de G, que es el 0,1 El recorrido, ¿cuál es? El dominio de alfa, menos 1 Menos 1 Calculamos, menos 1,7 Y no hay ningún menos 1,1 acá, ojo con esas cosas No quiero dar listas que son... Son... Son T diferentes en realidad en las parametrizaciones No es la misma T Más allá que siempre me conecte a la variable de la función La T en estas cosas son variables distintas ¿Sí? Eso es muy bien Entonces, existe G Sí Por lo tanto, ¿qué pasa con esas dos parametrizaciones? Son equivalentes Son equivalentes Se... ¿Qué pasa con G prima de T? Eh... Si... Si, es... Si... Es... Es... Es tristamente... Entonces Si es tristamente deficiente son inversamente o sea que en realidad están recorriendo la curva, ¿qué cosa? el sentido contrario ¿sí? cuando hablamos de curva sola es el segmento de recta la curva en sí no tiene sentido a ver, no tiene sentido a ver, no tiene sentido algo extra usualmente cuando nosotros importa saber la curva como la estoy recorriendo generalmente se indica o sea, la curva usualmente voy a poner la curva que va de A hasta B ahí cuando si la curva es E simplemente se importa ¿cómo voy de A hasta B? si importa que voy de A hasta B a esa curva se le suele poner C más y C menos a la misma curva que lo recorriendo en 22% de A acá la primera es la curva que va de A hasta B la segunda es la curva que va de A hasta B y ahí C más C menos lo que me está indicando básicamente es cómo esto es el mismo que ya va a llegar si no me importa el punto de partida y llegas siempre cuando viene como se pase menos para indicar que es el mismo ¿si? bueno entonces todo esto para definir equivalencia de parametrizaciones ¿si? tiene que existir esa función ¿ok? para que sea equivalente este diadema me dice que tenemos dos parametrizaciones alfa 1 y alfa 2 dos parametrizaciones de curvas simples en R alfa 1 y alfa 2 son equivalentes si y solo si la imagen de alfa 1 y 1 es igual alfa 2 y 2 o sea ¿qué estamos diciendo con esto? ¿cuánto más es el equivalente? cuando parametrizan la misma curva siempre que parametrize la misma curva obviamente como es que se dice se cumple que son equivalentes ¿me acuerdo? se cumple y son equivalentes obviamente que el diadema es eso lo sí de esas dos ¿cuál es inmediata? la directa la directa obviamente si son equivalentes se está parametrizando ahora el curva el reciclo porque la curva sea la misma lo del equivalente hay que encontrar la función g ¿qué es que salga la función g? la inversa como nosotros no hay más la inversa no la podemos hacer chico vos que viste la inversa tú podés hacer la demostración de tu lejos el hecho de que la inversa la inversa no es la situación específica es que si no lo se puede hacer justamente porque nosotros acá sí no vimos lo que es la inversa pero eso es cuando lo que es la inversa siempre estábamos con la inversa ya quedó asociado bueno pero entonces en cierta medida este teorema me facilita ver cuántos son equivalentes porque simplemente si van a utilizar la curva van a ser activada otra cosa es encontrar la función en el práctico básicamente lo que van a tener que hacer es encontrar esa función bueno preguntas listo vamos a ver ahora adición de cubas c1 y c2 dos cubas simples con paragonalización alfa 1 y alfa 2 respectivamente alfa 1 tiene dominio de A B de B alfa 2 dominio de C de B ¿sí? si alfa 1 de B es igual alfa 2 de C o sea que esa condición para qué me sirve donde termina una empieza la otra C1 y C2 se define como suma de C1 y C2 y se anota como C1 más C2 ahí simplemente es una dotación para lo que vamos a través de la adición de cubas ¿sí? o sea necesariamente simplemente preciso eso para sumar poca necesito que una termine donde la otra empieza nada más que eso y por eso no me lo leo de la ciudad ¿sí? 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 esto lo usas para ciertas cosas la cuba ya se va a hacer de su organización en realidad esto me interesa ¿dónde? lo que vivo solo por ejemplo en el tipo de paranormalizaciones ¿por qué? porque acá cuando la cuba ¿cuál es la característica de la cuba? ¿cómo era? ¿regulado o era? no ¿era cómo? ¿regulado a dos? entonces en realidad ¿eh? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿por qué interesa lo de regular a todos en el peso básicamente a ver cualquier partícula en solución ¿cómo se comporta? ¿cómo se mueve cada partícula en solución? ¿eh? ¿el sistema de movimiento al lector? ¿el movimiento como? 5 lo voy a pichar 5 en realidad se mueve en el paso se mueve en forma aleatoria también estamos de acuerdo pero se mueve en segmentos de recta la partícula se mueve en segmentos de recta eso se llama el movimiento de unión con movimiento o que? el movimiento se mueve mucho movimiento en realidad la partícula se mueve en dirección de recta hasta que yo toco la ropa se debía y así se va formando una trayectoria una trayectoria jamás puede ser movimiento posible jamás puede ser movimiento así no en la partícula de solución en la partícula de solución en la partícula de solución para que haya movimiento de esa manera precisan que aparezcan otras fuerzas que muevan bien la partícula o si eso es simplemente por choque dentro del esposo necesitan un tipo de rosa pregúntenme esos detalles pregunten las otras materias ni idea pero al principio lo peor pues entonces por eso me interesa en la audición de sumas no en el sentido de cosa lavará haciendo al revés ahora la curva C1 está parametrizada por la alfa 1 ¿sí? ¿sí? y la de AB AR ¿sí? C2 alfa 2 CD AB ¿sí? ¿sí? esperá esto no se acaba tenemos una parametrización para C1 una parametrización para C2 ¿sí? ¿qué quiero yo? beta una parametrización de C1 más C2 ahora lo que quiero parametrizar es la suba entonces ¿cuánto vale beta de Z? acá le voy a poner a la señora y la vamos a ver por qué ¿cómo hallamos esa parametrización de la suma? ¿sí? ¿sí? con la unión de C1 y C2 ¿sí? ¿me pongo a traer de Z1 y C2? ¿sí? con la unión de C1 y C2 ¿sí? con la unión de C1 y C2 va a estar como base 1 se supone que la otra está a partir de 20 y se va a llegar a otro puntito por acá ¿no? si se vuelve ponerle para finalizar C2 entonces ¿tiene sentido sumar las parametrizaciones cuando voy a hacer esto y esto? quiero una función yo quiero una función que arranque el A y a donde tiene que llegar vale vale llegamos a partir bien me va a quedar un función partida bien empezamos ¿cuál? es el A2 para ¿cuál es el C2? ah 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 ¿qué pasó ahí? ¿cuál es el C2? ¿quién ha ido? ¿quién puede ser? ¿tiene bien? no 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 ¿eh? la la ¿tiene bien? a ver ¿quién lo пытó que lo admitimos en el C2? escucha si me agargin ese nombre es igual ¿eh? es igual es igual no que no es lo mismo ¿estamos de acuerdo? entonces mi problema está en que tengo que ajustar esos intervalos porque obviamente que si C es igual a B es la fenómena pero en este caso no pasa eso ¿qué es lo que tengo que hacer con el intervalo CD? lo tengo que correr para que se arranquen menos más que sean iguales ¿se entiende? ¿cómo vamos a hacer eso? la edad es la por eso puse estas variables en el sentido de que mi Z varía entre A y B ¿qué quiero lograr yo? es transformar alfa 2 que arranca en C ¿qué es lo que quiero? es cuando T sea igual a C ¿cuánto me tiene que dar la Z? para que continúe este intervalo ¿verdad? B ¿está con acuerdo? esta es la transformación que yo necesito o la traslación que yo necesito porque quiero que correr el T hasta B cuando T el C perdón hasta B cuando el T va a ir a C quiero que C se vuelve ¿y cómo hacemos ese cambio? de forma fácil y sencilla si T si T es igual a C T es menos igual a C ¿cuánto te da? si va a ser igual a C 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 o sea ahí tengo la transformación que yo quiero entonces el T o sea en realidad esta los puntos me definen la transacción entonces en este caso alfa 2 en lugar de T ¿qué voy a poner? para que pase más C ojo pasarse para el otro lado porque T vale C menos B más C ¿estamos de acuerdo? entonces va a quedar alfa 2 va a ser Z menos B más C cuando Z pertenece al intervalo B porque justamente ¿qué hicimos? acomodamos todo que cuando T vale C la Z va a ir a para acá B y hasta ¿dónde tiene que decir el intervalo? a B o a B tampoco porque la T va a estar B la T es la que entonces ¿vos querías dar el Z? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? Z sería T pero no C es más B ¿se entiende? en realidad acá va hasta este y ya lo va ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿sí? y ahí tenemos específicamente esa radiación ¿se entiende? pues el problema acá específicamente es ajustar esos intervalos ¿qué pasó? ¿seó claro? ¿sí? bueno ¿con las dudas? ¿duda? vos un ejemplito a ver si se ha quedado tan claro así va sin ejercito vas eh ¡Eh! ¡Eh! Tengo ese intervalo 2, 2, 1, 3 ¿Sí? ¿Qué pasa con la frontera de ahí? ¿Qué le queda de la frontera del intervalo? Sí Si Exacto Me relativa una sola curva La frontera de ahí Es una linda curva ¿Qué característica tiene esa curva? Pero antes que eso Cerrado Se lo pudo cerrado Etcétera, etcétera ¿Sí? Entonces Lo que voy a hacer yo es Definir Este punto como el Punto de partida ¿Sí? Y lo que quiero Es encontrar Una parametrización De esa curva Recorrida en sentido Antiorario ¿Sí? Entonces Ahora sí Para hacer eso Primer detalle Tiene que ver en la curva ¿Cómo van a hacer esa curva? Como la curva de cuatro curvas ¿De acuerdo? O sea La curva C1 C2 C3 C4 O sea que C es la suma De esas Cuatro ¿Sí? Entonces Empecemos C2 C1 Quiero Quiero Una parametrización ¿De esa curva? ¿Por qué? Cero ¿Por qué? C2 Segura No es esa ¿Cuál es esa...? No W Entonces 1 Tiene que Servir Una En el 5 o en uno ¿ las Ahora si Vamos en este segmento rectal Fíjate el segmento Que si se cuanta Pequeña diferencia Y el tema ¿Y el tema que te siente? 0 ¿Si? Ahí la ¿Eso es la curva? C1 C2 2 3 2T Se perteneciente 2 C3 3 3 3 Pero si te pica a trabajar El I siempre cuenta ¿Y el tema que te siente? Ah, 0 2 2 2 0 2 2 2 0 Eso es un intervalo Eso es un intervalo Eso es un intervalo ¿Eso es un intervalo? ¿Respondí? Son tantas carudas que te vas a caer, ¿si? Pero quiero que sea un intervalo 3 Para que sea un intervalo El extremo inferior tiene que ser mas chico que el superior No es un intervalo Bueno, eh Menos T de 0 a 2 Osea Páñate un poquito 0 a 2 Ay Nooo ¿Qué pasó? No 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 Ahí me puchan las manos Ya pedí Klima Quindi vomitriza hace 3 ¿Eso? ¿Para metriza hace 3? Sí, pero ¿Para metriz hace 3? En el sentido global Mi pregunta es ¿Para metriz hace 3? No Si No, bueno, si Pues no Bueno Si me dije no A ver El hecho es que Esa como parametrización Está bien Es una parametrización de S3 ¿Por qué? Parametriza es el medio de recta Este es el medio de recta ¿Estamos de acuerdo? El problema de la parametrización Es el sentido En menos t A ver, espárenlo un poquito Probablemente es que hay que cambiar el sentido ¿Cómo cambiamos el sentido? Si sea menos t Pero de menos 2 ¿Por qué menos t? Para que te quede en el intervalo Empiece con 2 ¿Es valido? Si es valido, ¿cómo? ¿Por qué? No sé, porque el tiro es el otro No sé si el tiro es el cargo De menos 2 o 0, pero cambias en el intervalo Así es, así es El hecho es que Preciso una función estrictamente decreciente Para que sea inversamente equivalente O sea, la idea es Componer una función Estrictamente decreciente Para cambiar el sentido La más sencilla Obviamente siempre es menos t O sea, componemos con menos t Y ahí automáticamente cambiamos el sentido Pero tendría que ver con la relación de equivalencia Más allá que No sé si lo habéis visto Más por la práctica Que por la propiedad Pero en principio justamente Lo que hay que hacer acá Es componer Por menos t Para cambiar el sentido Entonces ahí sí Vamos a ponerle Alfa 3 con menos t Nada más que eso ¿Se entiende? Que automáticamente te quiere decir Ojo con lo de los intervalos Porque es un error súper frecuente Escribir el intervalo 2-0 Cuando no es normal Ojo con eso Porque en realidad Es muy común En este tipo de cosas Escribir eso cuando en realidad Eso no es un error Tenga cuidado Porque es un error muy frecuente Y no tenemos que crear 2-3 Bueno Bueno ¿Cuál me falta ahora? C4 ¿Y cuál va a ser alfa 5 de t? Va a ser X igual 0 Y 0 Y 0 t Ahí va a menos t ¿De acuerdo? Sí, sí, sí Y este es perteneciente de 2 2-1 Ah, no, no, no ¿Este es menos 3? Minus 3 a 1 O menos Sí, ya tengo un mambo ¿Menos 3 menos 1? Sí, menos 1 Sí Perdón ¿Qué? Te quedó el menos medio Entonces ¿Quién te va a hacer la otra? Ahora Para armar una paramilización de C Yo quiero una paramilización de C Tengo que aplicar Que va a tener una función A la última ¿Qué? Ah, qué buen menos No, 5 5 3-0 Entonces Pinta de C Un gran paréntesis Bruto ¿Cuál es el gran paréntesis? ¿Cuál es el gran paréntesis? Por el principio No tiene mucha acción Alfa 1 O sea, en realidad Esto va a ser Alfa 1 Esa Cuando se está Pintenece este granito 0-2 ¿Sí? Ahora ¿Qué tengo que hacer? ¿Acomodar? ¿Acomodar? ¿Alguna cosa? El tema del intervalo ¿Acomodar los intervalos? ¿Qué intervalos tienes que acomodar acá? Creo que 1 1-3 Para que 1 Corre los 2 2 ¿Y qué dijimos que hacíamos ahí? ¿Qué es lo que más quiero yo? ¿Y cuándo T? Igual a 1 Vale 1 C es lo que tiene que ser 2 Entonces T-1 es igual a Z Entonces Alfa 2 Entonces la vamos a componer Fíjate T-1 es igual a Z T-2 no sé cuánto vale T Z-2 Alfa 1 Z-1 Cuando Z T-2 Y cuando Z vale T Cuánto vale T Cuatro ¿Sí? Sí Ahora ¿Cuánto vale T? Alfa 4 ¿Qué quiero ahora en la 4? ¿Ok? Menos 2 ¿Con qué lo vamos a relacionar? Cuatro Cuatro Vamos a hablar menos 2 Cuatro O sea que cuando T Cuando T es igual a menos 2 Z tiene que ser igual a 4 O sea que T vale T vale Z T vale Z Nos dos T vale menos 2 No te a 2 No te a 2 No porque... ¿Tú no te a 2? No te a 2 ¿Te pasa sumando? T ¿Vamos a 2? ¿No? ¿Milas a 2? 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 Cuando Z pertenece al intervalo 4 Cuando T vale Z, ¿cuándo vale Z? Porque el intervalo es de menos 2 es 0 ¿Listo? Porque es el intervalo De menos 2, ya le conté Z Y la 4 es de menos 2 ¿Qué tal en la Z? No, en el 5 6 positivo Agarre el plato más Agarre el plato más Agarre el plato más Y la otra estima Alfa 5 Pero en el segundo nunca se cual es Alfa 5 Alfa 5 En el segundo no tienes la esquina Alfa 5 En el segundo no tienes la esquina Alfa 5 Alfa 5 Ahora En el segundo no tienes la esquina ¿Cómo que lo vamos a relacionar? 6 O sea, cuando T vale Alfa 6 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 Alfa 7 Alfa 6 Alfa 7 Alfa 8 Alfa 8 Alfa 8 porque si era 0-2-1-4 tenia que ser como siempre como yo no estaba intentando ubicarte como allá el segundo número porque simplemente t más 3 es igual a z menos 6 cuando t va a tener menos 1 acá te queda menos 1 más 3 te queda 2 si pasa por este lado se te queda ah está 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 ahora si está en principio a despejar si? si? de acá me quedo esta lista para la actualización de acá dejala un segundo si eh eh todo el 7 es en integración el 8 es en integración el 8 es en integración de línea el 8 es en integración de línea y la 8 es en integración de la línea el último es de superfíste eh... bueno preguntas de estos Z-9 y 6-8 Bueno La decisión de curvas Lo complicado no es tanto la idea La decisión de curvas es mostrar una parametrización Para el azul Después, ahora lo que me interesa es Nosotros De la curva Interesa la longitud C alfa De intervalo BNR es una parametrización De la curva regular C Acá pensamos que la curva sea regular La longitud de la curva es la integral Entre A y BNR es la norma de Alfa Prima de T Esa integral se llama longitud de C Se llama longitud de C Porque está midiendo la longitud de la curva O sea, no es casual Si la curva sea regular a los dos La longitud de C es la suma de la de las diferentes longitudes donde se subcategula O sea que en realidad C con latroso es la suma de la longitud de 4g Esa es la idea fundamental En regularse Entonces ¿Qué pasa con esta curva? Entonces Para calcular la estructura de la curva ¿Qué hay que hacer? La de cada La suma de cada Y acá solamente Que hemos encontrado Esa para las posiciones Entonces ¿Cómo se ha colocado La longitud de ese uno? ¿Qué cosa? Alfa prima Antes de eso La integral No es una integral La integral ¿Entre qué cosa? ¿Cero menos uno? No Porque si hago cuenta Es la primera curva ¿Estamos de acuerdo? Acá c1 va a ser la primera curva Entonces Entonces En realidad Va a ser la integral De menos uno Más cero ¿De qué cosa? La norma De la misma ¿Qué cosa? La norma 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 ¿Y cuánto va a dar la última? ¿Y cuánto va a dar la última? ¿Y qué le va a dar la integral a la doce? ¿Qué pasa con la longitud de ese dos? ¿Tú les ves cuánto vale? ¿Tú les ves cuánto vale? T ¿Tú les ves cuánto vale? ¿Si? ¿Si? Espera un poco coincide con la en este caso obviamente que si vos tenes una curva rara bueno la longitud de la curva tiene las siguientes propiedades la primera es que la longitud no depende de la paramilización elegida obviamente hay infinitas paramilizaciones la longitud tiene que dar siempre la segunda me dice que si la curva C yo la puedo escribir como suma de curvas ahí se cumple la longitud de la curva C en cierta medida la misma idea que usas en la longitud cuando es regular a trozos el problema es que si la curva suma obligado porque no es regular la curva necesariamente es la neutralidad la tercera me dice que es que la si C1 más C2 igual a C3 más C4 la necesidad de C1 más C2 es igual a C3 más C3 obviamente transitiva y son no afecta bien bueno vamos a demostrar no 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 hace día hace pena por eso si no se queja no al que no tiene sopa opla la idea es bastante igual a C3 ¿por qué? acá lo que voy a hacer es eh... tomar dos todas las negociaciones ¿si? que no queremos travar eh... ¿Qué tienes que probar? ¿Cómo calculas un salto la primera cosa? Hola, Silvia. Es igual. Es igual. Hay que poner el PC de la norma de beta. A esa relación, tenemos que llegar. ¿De qué vamos a partir? A la respuesta. Gracias, Dios. ¿Qué puse yo? Que son equivalentes. La relación de F. O sea, que si parametrizan la misma curva, ¿qué sabemos de la curva? Que son equivalentes. Entonces, si son equivalentes, ¿qué se cumple? O sea, como parametrizan la misma curva, A, A y F y beta son equivalentes. ¿Sus derivados? No, ya hay. Eso tiene que ver. ¿Qué existe? La función G. Ah, sí, sí, sí. ¿Los equivalentes? Entonces. Exige la función G. Después le ponemos dos minietales que depende de la composición. Alfa de B es igual a beta. Pregunta, ¿importa cuál convoca si hago beta compuesta con G o alfa compuesta con G? ¿Por qué no? ¿Cómo tiene que ver si? ¿Eh? No, no, no. Pensad en equivalencia que es una historia. Es el mismo minietales que me lejos. O sea, ¿qué fue si te da? Es el mismo minietales que tenía la experiencia. Pero, a ver. ¿Es el mismo minietales que tenía una cosa para la otra? ¿Qué es elơn T? Claro, el hecho es que aquí tiene que ser el inversor G O sea, le importa cual ponga Justamente, la hipótesis tiene que ser Tentamente creciente y todas esas cosas Están referidas a la existencia de la inversor A veces es el inversor G Por eso, ponda cual ponga Es exactamente lo mismo Porque la existencia de esa función G Necesariamente, en esa función G Vas invertir ¿No me acuerdo? Por eso le importa cual ponga Eh Y bueno No vas a trabajar con esto Entonces Si trabaja con esa relación La función G ¿Qué es lo que te va a dar? ¿Eh? El DAP El DAP La primera vez se lo asumió El DAP El DAP Tiene que ser el mismo que el DAP AP El DAP El DAP El DAP La segunda vez se lo asumió dentro de como es al beta como esta coge vamos a poner esa composición ¿estamos de acuerdo? entonces ¿de qué me sirve esa composición? ¿vale? en realidad ¿cuánto hay que hacer la derivada? y ahí va ¿por qué hay que hacer la derivada? la regla de la cadena ¿de acuerdo? para derivar esto tendremos que usar la regla de la cadena vectorial vectorial ¿de acuerdo? porque en realidad las funciones son vectoriales acá tenemos que acordarse de que justamente la alfa prima es la jacobian atrás puesto porque tiene que tener cuenta esa duración ¿por qué? si miramos a ver vamos a hacer con jacobian la más que con el alfa prima la jacobian de alfa va a ser igual a la que dos o la transpuesta no 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 es la la jacobiana debe estar compuesta con g si por la jacobiana de que ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿de cuándo por cuánto se encaja no es de dos por dos? no no ¿de uno por uno? ¿de uno por uno? ¿de dónde va a qué? ¿de la jacobiana no es cierto es supercasual por cómo la jacobiana la recuerdo es supercasual por la jacobiana entonces ¿qué va a pasar? la norma de alfa prima de T ¿a qué va a ser igual? a la norma de beta prima de G de B por que es la jacobiana de T ¿sí? ¿estamos de acuerdo? simplemente cambió la jacobiana de alfa por la jacobiana parece que la jacobiana es la transpuesta de la jacobiana es el vector por eso y simplemente el detalle es que significa que es un vector multiplicado por qué prima ¿entiendes? pero eso hace un detalle fundamental ¿qué? ¿qué pasa con la norma de todo esto? si esto es un escalado ahí está va a ser valor absoluto de G de B de T por la norma de beta prima de G de T ¿eh? no ¿sí? 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 la integral entre A y B de la norma de alfa prima de T de T ahí apareció la T es la entera ¿y ahí puede saber sacar G prima de G? no ¿no? es igual a la integral entre A y B de valor absoluto G prima de B por la norma de beta prima de G de T ¿sí? sí sí ¿y ahora? tenés que llegar a la D C ¿eh? ¿qué minuto para hacer un cambio radiable? ¿sí? ¿porrequiló? ¿eh? ¿qué cambio de variable? porque tenés la derivada de beta prima de U no ahora es T ¿cuál es que pasa? G G de T entonces acá U A G de T exacto ¿sí? ¿beta de U de prim de prim se queda re lindo ¿no es? está escrito tal cual sí sí ¿qué manqué otra cosa tienes que hacer en los datos de variante? cambiar en mi trabajo ¿no es? es un latte para ir con la V de A y B Sustituye y después la U ¿dónde queda variada? en la U ¿dónde queda variada? en la U ¿dónde está variada? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Se llama? ¿Cuándo que cosa pase? ¿Cuándo que le haga que va a dar C? ¿Siempre se va a dar lo que quiere decir? ¿Cuándo es directamente equivalente? ¿Cuándo es directamente equivalente? ¿Qué le pasa a una función que es? La creciente ¿Y si es decreciente? ¿Y ese que aparece ahí justamente? ¿Un valor? ¿Un valor absoluto? Tengan en cuenta que es justamente acá Acá, en realidad si son directamente equivalentes esto le va a dar C y D Cuando son directamente equivalentes Entonces si son directamente equivalentes ahí el G' es positivo y esta le va a dar la integrada en C y D de vuelta que es positivo y ahí sí va a quedar la norma del previo primo de un de un de un de un de un de un pero esto cuando son directamente y cuando inverte te cambia el sentido claro si son inversos equivalentes ¿Qué de A cuánto le va a dar? Ehhh 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 ¿Qué de A lo explico otro valor? ¿Y G de B qué le va a dar? C Ehhh 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 Pero ¿Qué pasa con el valor absoluto? Te va a dar positivo ¿Y qué hay? Para que esté positivo se puede decirlo de menos Entonces, esto que les va a quedar La integral N, D y C Porque es G de A Y de B Menos El valor absoluto De la norma De metáforo y de U Y ese menos te permite Dar dos vueltas O sea Con encima del método, da vuelta a la integral Y pasa el número de arriba ¿Entiendes? Entonces El hecho de que sea Directamente, inversamente Invalentes, cambia eso Pero no el valor de la El valor de la ¿Se entiende? Esa es la idea Fundamental Bueno ¿Preguntas? Las otras dos ¿En realidad? La 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 Preservación es la segunda Y la segunda Simplemente sale de A distancia de intervalos Nada más O sea Esto es bastante Bueno ¿Todo esto para qué? Para definir las curvas Entonces nosotros ahora Sobre esas curvas Vamos a calcular un integral de N Sobre esas curvas nosotros vamos a calcular La integral de N Entonces Se hace una curva Y alfa de AB de RL Una panorización de dicha curva Una función F de RL de RL La integral de línea CD de alfa Dice ahí Es la integral entre R Del producto interno De R compuesta con alfa Por alfa' Ese integral se llama integral de línea de F A lo largo de la base ¿Sí? ¿También? Ahí Con eso nosotros Tenemos la integral de F La integral de F Con esto Es física que calcula Trabajo 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 ¿Por qué un producto interno? Porque ¿qué pasa si lo muevo perpendicular al campo? ¿eh? bici a cero porque el producto interno da cero porque el producto interno da cero se mueve en un campo porque el sistema es en una dirección y el producto interno se trabaja justamente porque eso tiene que ver básicamente con el producto interno ¿por qué? acuérdense que el alfaprita es el vector tangente a la curva entonces están midiendo el ángulo el vector que es tangente a la curva por el campo, están midiendo esa interacción ese producto interno mide esa interacción si son perpendiculares justamente no hay trabajo porque el producto interno es el exacto es el de H entonces nosotros vamos a calcular integrales de nosotros siempre usamos esta dotación F donde F es una función vectorial D a la F es el ángulo por la parametrización en algunos libros puede ser el contrarismo si si hay que está indicando cerrado la curva cerrada llegan al extremo de otros casos de indican el sentido si 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 nosotros usamos esta notación es federal ahora si como la función F F de X va a ser rn a rn entonces entonces F de X ¿qué es? está en la rn es un vector siempre en la rn es un vector siempre en la rn es un vector ¿si? el alfa en realidad el alfa del interval AB AR el alfa va a ser un vector X que es del X1 del X2 hasta X0 ¿si? el alfa usualmente como el X el alfa que está de rn y el alfa se suele escribir como el alfa X1 de X2 de X0 ¿si? ¿por qué me interesa hizo? porque F de alfa es el producto interno de F co que el de alfa usando la rotación arriba ¿como voy a poner el producto interno de dos vectores? de alfa acá en realidad en los vectores entre comillas con el de X y el alfa esto se escribe como? si hacemos el producto interno si hacemos el producto interno de F con el de X de lateral F1 de X de X1 más puntos subvencidos dos F2 F2 de F2 esa rotación es bastante común nosotros la vamos a usar el producto osea la integral de I de alfa lo vamos a hacer como la integral de todo eso y esa es una notación que nosotros vamos a usar no, 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 es una notación nada más es una notación ahora es una notación para representar la línea ¿cómo la calculamos? es un vector ¿ok? a ver ¿cuál es? ¿quiero la idea de línea? ¿dónde tengo? el punto A es 0 el punto B es 1 ¿sí? ¿sí? ¿quién haces? 1 1 1 ¿hacemos? ¿cara ya? 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 hay un pequeño detalle no quiero recuperar la clase de juego entonces prefiero atenderme un ratito ahora y no tendría que venir usadora a recuperar el teórico de juego estamos de acuerdo me gusta la vida ¿me vio o no? ¿qué pasa? ¿fava? hay que ser así si está detrás de tu voz pero o sea nos atrasamos mucho si perdemos la clase perdemos dos no hay que recuperar así así entonces primero me da esta parametrización T T T En realidad esa parametrización que que el común de esos dos puntos ¿qué es esa parametrización? Policía hasta que vas a la clase ¿eh? hasta que vas a la clase no terminé con los ejércitos hasta la clase ¿hoy? sí no terminé no se todavía todavía estamos en hora tenemos 10 minutos ah 10 Ahora, ¿en 10 minutos terminamos, por ejemplo? Eso depende de cuánto es el podongante que pase el ejercicio. Si hice una pregunta que estoy esperando hace 10 minutos, me interrumpen con 50 preguntas que está complicada. ¿Quieres preguntarte? La recta de X igual. Claro. ¿Qué era esa paramilización? La recta de X igual. ¿De acuerdo? Sí, la recta de X igual. O sea que en este caso, mi curva simplemente es... ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Quién es el general? Obviamente, ¿dónde estamos trabajando acá? ¿Dónde está la curva? Por lo tanto, ¿en función de dónde a dónde tiene que ir? De R2. ¿Y cuál es mi función que es el de XI? ¿Qué va de R2 a R2? La raíz de E y la X. ¿Una? Ah, sí. ¿Entienden? O sea, la representación de esa función te da las componentes. Ustedes tienen que ponerse a notación, lo que tienen que hacer es identificar cuáles son las componentes de discusión. ¿Sí? Sí. ¿Qué tienen que hacer ahora? F compuesta con alfa. Y alfa. Por suerte, alfa es T. ¿Cuánto le da la compuesta con alfa? La raíz de T, más T cubo, más T. ¿Vamos a poner T con B? Ah, bien. Bueno. ¿Y qué reposo necesita? Alfa prima. ¿Cuánto? Uno. ¿Uno? Uno o uno. 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 Entonces. ¿Cuál va a tener el producto interno de F compuesta con alfa por alfa prima de T? T a los metros más T. Algo más T. ¿Por qué? ¿Cómo me voy a multiplicar por eso? ¿Sí? Sí. ¿Y cómo triangulamos entonces la integral de la línea de Sd? Eh... Integral. ¿Integral esto? Eh... Un poco... El problema es la forma hermosa. Y te. ¿Y el intervalo de integración? Así. El intervalo... Me impacta. Si hay en el proceso. Sí. Sí. ¿Calcularlo? Calcule ese primer. Ah, sí. Ah, tú sabes. Este cuadrado sobre 2 igual a 2. Y gracias por decirte eso. A ver, te queda... 1. Solo 3. Te quedan 2 tercios, más 1 cuarto. Bueno, le hizo antes que yo le hiciera ¿Sí? Y ahí, ese numerito 17, 12 Ah, qué amor Gracias ¿Sí? Ahora, vamos a hacer la misma fusión, los mismos puntos Pero vamos a terminar La palabra es así ¿Qué es la palatrización de la moda? ¿Qué es la palatrización de la moda? ¿Qué vale I? La raíz pública de I Entonces, F cuánto vale I? ¿Por qué hice ese despecho? ¿Por qué? ¿Y no el otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Más o menos Tiene que ver con esa relación Independientemente de eso Todo les tiene que dar ¿Cuándo? ¿Plantean esta relación? En dos tercios Están planeando con respecto a I Que no estés en las 5 minutos Que va a ser Claro El 0 y 1 va a tener ese ¿Por qué? ¿Por qué es un 0? No entiendo Ah, el 0 la Porque esta es la recta de la principal I ¿Eh? Esta es la recta de la principal I Esta potencia es más chica que 1 con valores de I Tiene que estar por encima de la recta La potencia mayor 0 de la recta No es la partida No es la partida No es la partida Esa potencia ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Por qué? No te queda la 3.5 ¿Y la otra? O menos ¿Proce que el otro? La 3.5 La otra No te queda la 3.5 se pide al cubo. Ahí va. X cubo más I. O sea, X cubo que le va a quedar. Eso es. Más I. Más I. Alfa prima de T. ¿Cómo? Alfa prima de T. Tres medios. Alfa prima de T. ¿Tribal? Sí. Dos T. Tres cuadrados. El producto interno. F compuesto banal. Con alfa prima. Ahora que le va a quedar. Dos T. A las cinco medios. Dos T. Más. Tres T. Al lado de T. Más. Tres T. Así. Sí. ¿Sí? Y hay que integrar. ¿Ya? Mira, integrar. Está, pero es con una. Entonces te quedas. Sube el grado. Por suerte, sí. 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 Pasó algo que se supone que es bastante razonable ¿Qué es? ¿Qué cosa? Que el trabajo depende del camino elegido ¿Sí? Al igual que física Lo que vamos a ver en la relación que viene Que es importante Que es cuando eso pasa O sea, cuando la integral de línea Solo depende del punto de partida Que no llega Y no me importa que sea Cerrado No En realidad, en física ¿Qué bien pasaba el campo? Que solo importaba la partida y la llegada ¿Cómo es el campo? ¿Eh? ¿Por sentido? Los campos Vamos a ver a todas las relaciones Nosotros, la clasificación